Hola muy buena gente, que tal como estamos, que tal mis espartanos amantes de God of War Miren, hago este video porque me veo, no la obligación, no me siento forzado ni nada por el estilo Pero si con cierto grado de responsabilidad para con la comunidad, con los fanáticos, con la gente, digamos que sigue el canal Ustedes sabrán que hace mucho que subo contenido de God of War No se si llamarlo principalmente, porque la verdad que el canal ha variado mucho en contenido Pero digamos que lo que si tuvo mayor alcance fue ese videojuego, en concreto Shorts con millones de vistas, videos también con miles de vistas, otros videos, otros tantos Y yo siempre voy a estar agradecido por eso, independientemente de como sea mi futuro en la plataforma Siempre voy a agradecer el apoyo de la gente, las grandes épocas, las buenas épocas, las no tan buenas, lo que sea Siempre voy a estar agradecido por el apoyo recibido, por la buena onda Pero, también es cierto, mucha gente me ha comentado O sea, no han sido pocos los que me han comentado el hecho de que Al tener, digamos, este impacto, este alcance en la comunidad También me hayan recomendado Che, tené cuidado con lo que decís, ojo Porque mirá que tenés Vamos a llamarlo, no me gusta la palabra, digamos, pero tenés influencia Nunca me consideré influencer, digamos No me gusta tampoco esa palabra No me gusta la palabra influencer Tampoco me considero uno Pero sí me he dado cuenta de que, por ejemplo Veo comentarios, a veces, en otros videos de otros canales Mencionándome a mí, como diciendo No, es que Jesús Alem me dijo tal cosa Para empezar El contenido que yo hago no es para crear discordia Con nadie Ni para que ustedes estén peleando con otros fans No sé, discutiendo A ver quién tiene la razón y demás Lo que yo hago es entretenimiento Me gusta hablar de God of War Amo la saga Me encanta el personaje de Kratos Aunque muchos crean que no Creen que yo lo detesto Porque dicen que lo nerfeo Porque dicen que Que hablo mal de él Cuando nada que ver O sea, yo no necesito que Kratos sea el personaje más poderoso de la ficción O de todos los versos Para que me guste Ese es el problema, digamos Que tienen Digamos Otra parte de la comunidad Y los dilemas que a veces Creo que se generan En la comunidad de power scaling Sobre todas las cosas Porque si Kratos no es el personaje más roto de los videojuegos Está mal Para mí no Para mí Kratos puede ser más fuerte Más débil Puede estar viejo Cansado Lo que sea A mí el personaje no me gusta por su fuerza bruta Ni Ni porque es calvo No Ni porque me parece fachero No Me gusta porque Crecí con ese personaje Lo jugué desde sus inicios Cada videojuego que salió de God of War Lo jugué día uno O sea, sí Soy bastante veterano Digamos Desde el primer Desde el primer God of War Desde el 2005 Con mi Play 2 O sea A mí el personaje Lo adoré siempre Toda mi vida Pero obviamente Mi mentalidad va cambiando Voy madurando en otras cosas Voy teniendo otra perspectiva Y obviamente Mi pensamiento sobre él Va a ir También modificándose Yo cuando era también Cuando tenía 12 Era adolescente Que se yo También Llegaba a la escuela Y de lo único que le hablaba A mis compañeros Era De Kratos Y se me burlaban Me decían Ay Kratos Voy Kratos ¿Me entendés? O sea También estuve bastante intenso En mi buena época de juventud Digamos Con la saga Y el personaje Pero que hable diferente de él Hoy en día No significa que lo odie Dejando ese tema aparte Porque no me quiero ir por las ramas Puede que lo toquemos en otro video Si quieren No hay problema Lo que quería aclarar En esta ocasión Es el tema de las novelas De God of War Porque a través de los shorts A través de los videos Que hice y demás Se generaron Se generó esta bola ¿No? De conocimiento Y se ha ido esparciendo Digamos estas cosas Las novelas de God of War ¿Bien? No entran en el canon Eso creo que lo sabe La inmensa mayoría De la comunidad Sin embargo Lo que no muchos saben Es que tampoco forman Parte del canon secundario De los videojuegos Y voy a aclarar esto bien Porque yo soy consciente De que hice un short Hace mucho tiempo Diciendo de que Las novelas Y demás Los libros Digamos De la saga griega Ojo Vamos a centrarnos Ahora en la saga griega Y ya voy a hablar Después de la novela Del God of War De 2018 Pero en la saga griega Las novelas Los libros ¿Bien? Son adaptaciones De un escritor Independiente Aparte de Santa Mónica Que no tiene nada Que ver con el estudio Por lo tanto Él vuelca su visión De como él Se imagina Que sucedieron Los acontecimientos Obviamente Tomando de base Lo que hay en el videojuego Por ejemplo Cuando la gente Me preguntaba ¿Qué pasaron Con las magias Y todas las armas De Kratos Cuando él pasó Del primer juego Del primer God of War Al segundo Mi respuesta fue En el juego No se explica Sin embargo En la novela Se nos cuenta Que Tal cosa Hace poco Cuando hablé También de la lanza Del destino En uno de los shorts ¿Cómo hizo Kratos Para encontrar Su hilo del destino? Bueno, ok En el juego Pasa tal cosa En la novela Se explica Que esta arma Sirve para tal cosa ¿Bien? Son curiosidades Bien Tómenlo como eso Como una curiosidad Es como decirles Bueno, miren No hay una respuesta Concisa En los videojuegos Esto no se explica Pero la novela Dice esta otra cosa Con lo cual Podemos Digamos Juntarlo Y a darle Un mejor sentido A lo que pasa En el lore En general Pero no hay canon Y no hay canon secundario El famoso canon secundario Que se ha popularizado Que se ha popularizado Ese término Lo ha propuesto Un fanático Como yo Como vos Como todos Un fanático más Del montón Resulta que en un hilo De Twitter Porque yo sé Que esto viene A través de un De una conversación De Twitter De un fanático Con un desarrollador Un programador De ese momento No me acuerdo ahora El nombre Si encuentro Digamos Las capturas Se las voy a colocar Pero básicamente El desarrollador Esta persona Le termina diciendo Al fan Porque la verdad Que ya estaba Bastante intenso Porque no paraba De preguntarle cosas También eso También hay que Recalcar En algunos fanáticos De God of War Pueden llegar a ser Bastante intensitos Y atosigan mucho Los desarrolladores No lo hagan No lo hagan Por favor Con tal de encontrarle Una respuesta A las cosas O a lo que ellos No 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 comprenden A veces Y quieren encontrar Un sentido Y se desesperan El desarrollador En síntesis Le termina diciendo Si Vos Querés Vos Puntualmente Querés tomarlo Como un canon secundario Para hilarlo Digamos A tu experiencia Con los videojuegos Podés hacerlo Le dice Ok Si Podríamos considerar Canon secundario Pero se lo dice A título personal Es decir Si vos como fanático De God of War Te gusta Decir que las novelas Complementan Los videojuegos Hacelo Pero a título personal Es subjetivo O sea Literalmente En tu head canon Si vos querés Que las novelas Sean el canon secundario Si vos querés Que las novelas Formen parte De tu experiencia Con los videojuegos Tuya Hacelo Está perfecto Sos libre No lo impongas A los demás Y eso no significa Que el otro Este equivocado Lo que opina El otro Este equivocado Bien Eso quiero aclarar Y voy a dejar Anclado este video Para que conste Para que quede Para la posteridad Este video va a quedar Anclado en el short Donde hablo de que Las novelas son Canon secundario De los videojuegos Ok ¿Por qué? Porque al igual Que ustedes Yo también Empecé aprendiendo Así O sea Empecé Informándome Y después Con el tiempo Me informé Todavía más Y después Un poquito más Y después De otro lado Y así Hasta que llegué A esta conclusión Bien Es normal Está perfecto Porque ese short Tiene tiempo Hay otros shorts Y videos Que también tienen años Obvio que el pensamiento De una persona Va a ir cambiando Y se va a ir modificando Eso es normal Yo no entiendo Por qué la gente Tiene esta costumbre De juzgarte Por cosas que dijiste O hiciste hace 5, 6, 10 años atrás Cuando eres una persona Con un pensamiento Y una mentalidad Totalmente diferente Nadie Nace y muere De la misma manera Siendo exactamente La misma persona Por eso yo siempre Les insté Y les dije Varias veces Tengan pensamiento crítico No Porque lo diga Porque esta es otra cosa También que veo Leo mucho Y comentario Y veo en otros videos Es que lo dijo Cory Barlock Bendita Bendita frase Loco O sea Bendita frase Que porque lo dijo El director De uno o dos videojuegos Tiene que estar escrito En piedra No es así No es así Porque a la hora De la verdad Cuando un jugador Se encuentra Con tantas inconsistencias En el lore En la narrativa En la escritura De personajes Y demás No tiene un sentido No tiene una línea Me da igual Que el director Haya dicho tal cosa Si no tiene un sentido Para mi En mi pensamiento En mi manera lógica De pensar Porque para eso Tengo un cerebro propio Y tengo que tener Criterio propio Y siempre los aliento A ustedes a hacer lo mismo No traguen Todo lo que les pongan En la boca Así sin Masticarlo Y sin Sin pensar antes Si Cory Barlock Dijo una cosa Que no se corresponde Con lo que ustedes Están viendo En los videojuegos O no han Visto en otra fuente No tienen por qué Creerle así De buenas y primeras Porque eso también Genera muchos conflictos En la comunidad Para empezar Obvio Voy a aclarar esto Si voy a aclarar esto No me disgusta Cory Barlock No lo odio Porque siempre la gente Tiende a A pensar que porque yo Hablo de una persona O porque estoy en desacuerdo De una persona O porque hablo mal De una persona Que es más famosa que yo Es que le tengo envidia Es que no me cae bien Es que la odio Es que no sé Es que soy hater No pueden estar más equivocados Me cae súper bien el tipo Es súper carismático Es simpático Todos adoramos a Cory Barlock Bien Ahora Cory Barlock Tiene esta extraña Tendencia De ser muy ambiguo Nunca Jamás Van a encontrar Una respuesta De Cory Barlock Que sea concisa Y cerrada Cuando se le pregunta Sobre Un tema Que genere Mucha controversia Que genere Mucha disparidad En la comunidad De God of War Sobre todo En Twitter O sea Lo peor que pueden hacer Es llevarse a Cory Barlock Por algo que dijo En Twitter Porque el tipo Es un troll de manual Le encanta juguetear Dejar migajas Por ahí Para ver Que dice la gente ¿Me entendés? Pero después No creo que le preste atención Realmente No creo que le esté pendiente De las teorías De las conjeturas De las hipótesis Que genera la comunidad Él dice lo que quiere decir Lo que tiene que decir Y la suelta a la pelota Y ya está La deja ahí Esto también es una estrategia Marketinera A él Tanto a él Como a Santa Mónica A Sony Le sirve que la gente Se coma la cabeza Se pique los sesos Teorizando Hasta que saquen El próximo juego Porque imagínate Si nosotros vamos a tener Un God of War Cada 5 o 6 años A partir de ahora La gente se olvida Pasa otra cosa Habla de otros temas Otros videojuegos Que están en tendencia Pero el hecho De que Corey Barrelok Nunca cierre una idea Le sirve Para que Durante esos 5, 6, 7 años Que estén desarrollando Un videojuego O una saga Siga en boca de todos El nombre de God of War De Kratos Y demás De nuevo les repito Si Si Corey Barrelok Dijo algo Es su deber Su deber Como personas pensantes Como fanáticos Lo que sea De Indagar Y ser analíticos No a la primera De cambio Decir No es que lo dijo él Tiene razón Bota equivocado No porque Corey Barrelok Dirigió 2 videojuegos De la saga Y abandonó encima El desarrollo A mitad de desarrollo 1 Bien De los 7 De los 8, 9 No, no No, no Tenemos God of War 1, 2 y 3 Ghost of Sparta Chains of Olympus Ascension Vamos ahí El V-Trial No lo cuento No, no, no Creo que entre dentro del canon Realmente Perse, perse Dentro del canon No lo considero yo Pero tenemos El de 2018 Y el Ragnarok De esos 8 Solo 2 Dirige Corey El God of War 2 De la saga griega Sublime Espectacular Magnífico Y el de 2018 Bien Abandonó God of War 3 A los 8 meses De iniciar su desarrollo Y Ghost of Sparta Es el descarte De esa historia O parte De esa historia Que quería contar Corey Barrelok En God of War 3 Con Deimos O sea Ghost of Sparta Nace Como Ideas recicladas De Corey Para God of War 3 De ahí viene Ghost of Sparta La historia Digamos El arco Digamos Del hermano De Kratos Y demás Esto ya lo conté También lo expliqué En shorts Y video Están en el canal Si lo quieren ir a visitar Y Corey Cometió De nuevo El mismo error Con Ragnarok Dejó Dejó esa saga Para poner a Eric Williams Para que la continúe En God of War 2 Es tan magnífico Porque Corey Estuvo de principio a fin God of War 3 Se cae a trozos Narrativamente Con huecos argumentales Fallos de guion Escrituras de personajes Lamentables En algunos casos No voy a mencionar Que personajes Porque yo creo Que a esta altura Los conocemos Y eso porque Corey Le dio el mando A Stiggan Musen Un tipo que hasta ese momento Había trabajado en la saga Solo como artista de niveles Diseñador Por eso God of War 3 Se puede ver Tan magnífico Visualmente Todos los escenarios Todo lo que vos quieras Pero en narrativa En cuanto a guion Se cae Lo mismo pasa con Ragnarok Eric Williams Trabajó en muchos juegos De la saga griega Pero como diseñador De combate Por eso El combate en Ragnarok El logró Encontrar ese equilibrio Equilibrio perfecto Para que se sienta Lo suficientemente Familiar Para los que habían jugado El juego de 2018 Pero también Bastante refrescante Como para que uno No diga Ah es directamente Un copia y pega No se esforzaron nada De Eric Williams De la mente de él También salió la idea De poner la lanza Dropnir En lugar de que Kratos Empuñe Mjolnir Por ejemplo Porque lo consideró Algo muy similar A la chaleviatán Entonces no iba a tener Chiste De que Kratos Manipule un arma Muy parecida A la que ya Los jugadores estaban Acostumbrados Entonces como que No se iba a encontrar La gracia Y dijo No Volvamos a las raíces De Kratos A sus orígenes A esa época Dorada de él Como general espartano Lanza y escudo Genial A mi me parece Un acierto total Pero que pasa Con la historia De Ragnarok Lo mismo que Con la de God of War 3 Se cae a trozos Muchas cosas No tienen sentido Muchas cosas Quedan en el aire Arcos De personajes Que no han cerrado Que la gente Esperaba que cierren Y no cerraron Eso es lo que yo digo Kory De nuevo Es una mente brillante Si Pero Tiene la mala costumbre De dejar trabajos Inconclusos Y eso genera Después conflictos En la comunidad Y en el supuesto caso De que Kory Se digne En algún momento O lo haya hecho En algún punto Haya explicado Algo O alguna duda Haya respondido En alguna entrevista O algún podcast Sea lo que sea Que haya hecho La gente Tiende La mayoría Tiende a Tomar Digamos lo que Él dijo Y tergiversarlo De tal forma Que después Se crean No sé Unas paradojas No sé Se hacen Unas pajas mentales Psicodélicas Que no No tienen No tienen ningún sentido Sobre todo Sobre todo Como les dije recién La comunidad De Power Scaling O sea Eso de decir Que Kratos Tiene velocidad infinita Fuerza Incalculable Que trasciende Dimensiones Que Son cosas Que O sea Si 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 algunas personas A mí O sea Que no son teóricas Como yo quiero decir Ya me dicen Que a veces abuso Con las teorías Y que Divago demasiado Estoy delirando Y no sé qué más Que no se crucen nunca Con un escalador De estos De los universos De los versos Porque Les explota el cerebro O sea No van a comprender Cómo es posible Hasta qué nivel Es capaz alguien De llegar con Digamos Para romper A un personaje O sea Es Bueno no sé No son Son cuestiones Como les digo Ya depende de cada uno Son Personales Prefiero sinceramente Dejarlo A criterio De cada uno De ustedes Habiendo dicho eso Aquí abro un paréntesis Para aclarar algo Porque Sé que Muchos Me lo van a Me lo van a Reclamar O sacar en cara Para que ustedes Vean Sepan Que si leo Sus comentarios En anteriores videos Y shorts También me han comentado El hecho de que Yo le doy por ejemplo Mucho crédito A Bruno Velásquez O Deposito mi confianza En sus declaraciones Para empezar No tengo una fe ciega En Bruno Bien Sé que O sea No está exento Digamos De que pueda pifiarle En algún momento O crear incluso Más confusión Con Con lo que diga ¿No? No obstante La diferencia Es que Bruno Primero Que Trabajó Incluso Parece Parece chiste Pero trabajó En más Producciones De God of War Que Coribarlo Bruno trabajó En Ascension God of War 2 y 3 En God of War de 2018 Y en Valhalla Bien O sea Está Mucho más Metido Digamos En la saga Y Argumentalmente Hablando Ha logrado Responder a dudas Y darle un sentido Por ejemplo Por darles un ejemplo Lo que pasó Con el alma De Hades ¿No? Que en los juegos Nórdicos No se explica Nada En el comic Falling God No se explicó Nada Nadie supo Darle un cierre A esa duda Porque si no Hasta el día de hoy La gente Seguiría teorizando Obviamente Les repito Son declaraciones De Bruno Ustedes pueden Tomarlas o no Como verídicas Oficiales Si entra de nuevo En sus cánones Pero para mí Tiene gran sentido De que él haya dicho No es que El alma de Hades No la absorbió Kratos Dentro de él Sino las garras Las armas de él Y eso Se perdió En God of War 3 Cuando Zeus Digamos Le lanza este último ataque Definitivo a Kratos Y deja sus armas Esparcidas ahí En el suelo Y bueno Y ahí quedaron Y ya está Se perdieron para siempre Porque después Él abandona Grecia Y ya está Todo murió en esa tierra Porque si no No tendría sentido Que Kratos siga teniendo El alma de Hades En su cuerpo Y eso nunca se haya aclarado Por ningún otro juego O ningún otro medio Por ejemplo Por darle un ejemplo Entonces En ese sentido Yo si le doy un mérito Un crédito a Bruno Bien En otras cosas No lo sé No sé porque no No leí todo lo que él Todas sus declaraciones Sobre cada aspecto Pero por ejemplo En eso yo sí Y en otras cositas Digamos que Que vi por ahí Y aparte de nuevo Él conoce muchísimo El personaje de Kratos Porque estuvo metido Como les digo Hasta el último Incluso en el DLC Valhalla Y no solo Es que él diseñó Ese modo de juego O sea Junto con Con Mihir Seth Que es el otro Compañero de él Sino que ambos Fueron directores Digamos De Valhalla O sea Él O sea Bruno Con Con Mihir Ya no es que solo Se dedicaron a Diseñar Sino que ya Fue director O sea Formaron en conjunto La dirección de ese DLC Y ese DLC es magnífico O sea Retoma mucho Del pasado de Kratos Hay mucha nostalgia Ahí Han sabido Mimar tanto A los Fan Más Más viejo Como a los Actuales Muchas referencias De todo Hay muchos guiños Han sabido también Cómo darle Cerrarle el arco De Kratos Digamos Definitivamente Para mí Un gran cierre Para el personaje Ahí en el trono Y demás Ya puede descansar Tranquilamente Kratos O sea Podría ser un cierre Genial Ahora si después Lo quieren seguir Sobre explotando Eso ya depende Del estudio Depende de Sony Pero Ha sido perfecto O sea Todo en ese DLC Está perfecto Y Y ahí lo tienen O sea Qué más pruebas Qué más pruebas Que esa Necesito yo Para confiar En esta persona ¿Me entienden? De nuevo repito Puede que algunas cosas No acierten No estén lo correcto O divague demasiado O diga cosas Que después crean Aún más confusión Con el lore Y demás Y la cosmología Y el universo De God of War Pero por lo menos Yo subí sobre él Sobre sus declaraciones Sobre sus respuestas A mí me hacen Mucho sentido Porque responden A dudas Que la comunidad Tiene O tenía Y no No se han Oficializado No se han canonizado En ningún otro medio Y en fin Es básicamente eso Y con respecto A la novelización Del juego De 2018 Solo secciones Solo algunos segmentos De esa novela Son Parte del canon En los videojuegos Ok O complementa El videojuego No puedo decirles ahora No me voy a poner ahora A decirles específicamente Que secciones Que frases Que párrafos Que capítulos Son canónicos O sea Canónicos para Santa Mónica Estamos hablando Bien No para el fan No para el fandom No para la comunidad Como les digo Los libros Las novelas De la saga griega No forman parte Del canon Para Santa Mónica Por lo tanto No son canónicos Ni tampoco Del canon secundario Si Pero la novela De God of War De 2018 Hay cosas que si Se toman como canon Y cosas que no Esa es la Esa es la única Diferencia Entre lo que Entre el material escrito De la saga griega Y la nórdica Lo Lo que tengo entendido Hasta aquí Lo que si Forma parte del canon Para Santa Mónica Porque estos ya Tuvieron digamos Como un Partnership Bien Un convenio Con la editorial De los cómics Esos si Son canónicos O sea Te cuentan el origen De Kratos Sus hazañas También el de God of War Ascension Esa La parte de los cómics Están dentro del canon Lo que no está dentro del canon Son Los libros Las novelas Vienen de la saga griega Repito Hasta donde tengo Entendido A fecha De hoy Ok A fecha De hoy Tengo que aclarar Eso es muy importante Básicamente Quería aclarar Esas dos cosas Para que ya La gente Como les dije al principio Del video No me siento en la obligación Pero si es como Una responsabilidad Cierto nivel de responsabilidad Con la gente Que me sigue Y demás Porque estoy Estoy viendo Que si Que lo que yo digo Lo que Digamos Comparto Ya sea por entretenimiento O por informar O por Dar curiosidades Nada más Por poner curiosidades O por teorizar Que es lo que a mi me encanta Me encanta teorizar Por más que mucha gente Me critique Y diga que Para que pierdo el tiempo Que Es solo un videojuego Mijo Deje de chingar También Leo ese tipo de comentario Si Es un videojuego Soy consciente De que es un videojuego Pero No le quita lo divertido A teorizar Sobre lo que podría ser Hilar Ciertas cosas Y como Pensar Como podrían encajar Eso es lo divertido Digamos justamente De teorizar Sin las teorías Justamente nunca se llegaría A una conclusión Definitiva O plausible A fin de cuenta Teorizando Es como básicamente Nos acercamos Más y más Y más A unas respuestas Más certeras Más concreta Así que bueno Gente eso Un saludo grande Que estén muy bien Recuerden Soy Jesús Saleme No Salame Y nos vemos en el próximo Cuídense